Cuando hablamos acerca de la constitución del Estado, de los elementos del Estado, hacemos mención que el Estado está constituido por un territorio, por ciudadanos, por sus ciudadanos, y por supuesto por el gobierno. En el caso de nuestro país, el gobierno que distingue al Estado es un gobierno democrático. Sin embargo, vale la pena resaltar que el tema de la democracia también ha evolucionado mucho en la teoría política, en la teoría sociológica. La democracia era vista en el siglo pasado simplemente acotada a un asunto electoral. Cuando nosotros incluso miramos las razones por las cuales cae la dictadura de Porfirio Díaz, que es lo que se estaba demandando, y se estaba demandando un proceso de democratización donde los mexicanos participaran a través del voto, a través del sufragio efectivo, de la elección de sus representantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, el concepto de democracia va creciendo, va engordándose de manera sustantiva. Hoy por hoy no solo abarca los procesos electorales, no solamente es importante reconocer la participación a través del sufragio, sino que hoy por hoy se trata de un proceso que está ligado a los indicadores de calidad de vida, está ligado al desarrollo humano, está ligado al bienestar de la sociedad. De esta manera, los teóricos hoy hablan de la democracia, democracias con calidad. Y hay indicadores claros para medir la calidad democrática de los diferentes países en el mundo. Aquí, desgraciadamente, en el caso de México, los indicadores no han sido favorables para la democracia mexicana, cosa que deja pendiente mucho que decir en relación a los avances en los procesos democráticos. Gracias.